Siempre llegan para esta época, no había más, unos días menos, pero bueno, acaban de llegar, así que ya la mayoría de los afiliados del grupo de riesgo y jubilados, nosotros tenemos un padrón, donde los avistamos, tienen que ver con la indicación médica, obviamente, y la colocación es en la enfermería San Carlos, como dice el signo. Bien. Los afiliados del sindicato, la vacuna, aparte de ser el 100% gratis, que manda la obra social, el sindicato se hace cargo de la colocación. Bien. Y los afiliados a OCK, que no están dentro de afiliados del sindicato y eso, pagan 70 pesos solamente la colocación. Bien, bien. ¿Qué cantidad de dosis llegaron? ¿Una cantidad suficiente? ¿Importante? ¿Se pueden reponer, pedir más? Sí, llegó una partida bastante importante, que nosotros tenemos 40 generalmente fijas, y después, una vez que uno hace la rendición y eso, y hay más pedido, vuelven a reponer. Bien. Lo que le pedimos a la gente, que si tienen la indicación médica, que están dentro de los grupos de riesgo, que por favor se acerquen con la orden, así le damos el bueno para que vaya a colocárselo. Bien. ¿La forma de entrega es por orden de llegada? ¿Hay que inscribirse previamente? ¿Pueden llamar telefónicamente? ¿O cómo hacen? No, no. Los pacientes que tienen indicaciones médicas vienen acá de la obra social, nosotros les damos el bono para que se presenten en la enfermería, así Maricel sabe quién le tiene que colocar. Muy bien. Siempre es muy esperada, ¿no? Me da la sensación de que tienen una buena demanda. Sí, nosotros tenemos los afiliados que, como hace muchos años que se vienen entregando, así que ya es como esperado, como todos los beneficios que damos, ¿viste? Y ya estaban llamando, finalmente empiezan a llamar a partir de marzo. Pero bueno, primero mandan las vacunas al PAMI y después reparten a las obras sociales, así que bueno. Bien. Ya ahora llegó a colocársela. Pero ahí, algunos dicen que está fuera de fecha, pero no, no, los médicos le indican igual. Muy bien. La última. ¿La gente joven se coloca igual la vacuna o solamente el hombre o la mujer más grande? No, no se lo coloca. No se lo coloca. Nosotros, por ejemplo, todos los que trabajamos en salud y estamos continuamente con todo esto, que también nos indican que nos coloquemos a la mamá. Pero sí los mayores, los jubilados y eso sí, y sí los grupos de riesgo. Bien. Porque sabemos que son los diabéticos, los que tienen artísticos, reumatoidea, todos esos grupos fuertes, sí. Bien, porque son más propensos a contraer el, precisamente, un gran grito. Claro. Al tener siempre las defensas bajas, entonces los médicos se le indican.